Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en... Chacala chicos, vamos a continuar con... Kingdom.com Bueno, en el episodio anterior, bueno, decidí bajar un poco los gráficos al juego, los puse en alto nada más y ver si es que se continúa pegando A mientras que nadie me vea Esto te lo pone en la capa que te lo lleve, hermano En serio, hermano 70, wow Eso podría venderlo Obviamente no tengo que usar las cosas que robo Pero necesitas una ganzúa para todo, o sea Aquí hay millones de flechas, juegan Uh, un escudo Y aquí dice... Armadura de Tumblr Tengo el escudo ¿Y cuánto vale un escudo? Ok, un escudo, vale bastante Los voy a llevar conmigo, porque no... ¿Por qué no? Qué naquer Yo creo que incluso, o sea, al bajar incluso los gráficos no... No cambiaba nada O sea, tendría que vender uno de esos escudos Antes de eso es así grabar Porque arriesgarme a que... Arriesgarme a que... Arriesgarme a que... A que el tipo hable Aquí el tipo hable... No, no sé Creo que no No sé si vendería el arco, la verdad Un escudo es suficiente para... Para bandearme un par de ganzúas y tratar de abrir algo Y yo creo que está ahí, en especial Veamos Voy a usar las ganzúas Voy a vender un escudo Uno No puedo guardar Aquí, no me deja grabar Volví al mismo lugar Al mismo puto lugar Vendo o no vendo Vas a ver que he robado Definitivamente Ahora, prefiero quedarme con el que tiene el escudo El emblema Definitivamente Voy a guardar, yo creo Voy a dormir solamente una hora Y con eso ya debería poder guardar Estoy sucio ¿Y qué hora es? Va a oscurecer prácticamente en poco rato Partida guardada Ok, ya Aquí entonces viene el tema Ya descansado y todo No, no quiero dormir No quiero dormir No, no, no No quiero dormir Ya descansado y guardado Voy a intentar ir a venderle Al mercader un par de cosas Como les dije No vendría el arco La verdad No sé Es que me gusta un poco Y es caro Pero tengo el presentimiento De que este tipo Va a saber que yo Robé eso Entonces me va a bajar el precio Muchísimo Probablemente Vamos a ver Proverciar Quiero venderte Mira hermano Te quiero vender Este escudo Miren cuánto me da 15 Bueno El precio me lo baja Pero muchísimo 16 Es harto Uno de estos no me sirve Sinceramente Pero La penalización que me da Por el simple hecho De que es robado Es duro No No voy a aceptar No te voy a vender Algo más barato O sea Está bien Me está pagando Demasiado poco Para aceptarle menos Nos van Eso Y la Y la Eh Yo creo que ni siquiera Tiene Tiene plata Para comprarme Algo de queso O algo por el estilo No ¿Puedo ¿Puedo Procurar? Si Tiene La Coina O sea No Cuatro ser uno no es nada tengo tres coles no sé ni siquiera si tienen la plata 16 tengo harta zanahoria y todo eso ¿cuánta plata tengo? tengo 13 super poco lo que tengo y acá puedo subirle a vitalidad o sea diálogo agilidad y le subiría un poquito en serio combate yo me iría por la espada imagínense todas las mierdas que tengo millones de mierdas que rabia que hago acá en serio no puedo usar más encima de un escudo robado ni siquiera sé que si puedo usarlo o sea me va me va a joder la vida este tipo o sea yo ya entendí eso definitivamente pero ¿qué hago? me marca en el mapa un lugar donde tengo que ir armadura de tal vez ¿qué me dice? ahora no me están juzgando porque llevo ese escudo pero ¿dónde verga está la armadura? me marca en el mapa un lugar donde tengo que ir armadura de tal vez y yo voy a vender hueás muy caras hueá es una zona prohibida todo esto está cerrado fíjense no hay nada y acá hay un guardia ya no está esas son otras puertas cerradas estoy tratando de encontrar la mierda y no la encuentro encontré un escudo que no deja de ser yo tengo leí el presentimiento de que por aquí tiene que haber algo hueá es una cama ¿por qué me marcaría aquí? eso quiere decir que aquí no hay nada eso quiere decir que aquí no hay nada eso quiere decir que esto está vacío como en la soga y debe estar en la siguiente torre o sea si nos fijamos acá en el mapa aquí sale que estoy más cerca es como si fuera en esta torre en esa en esa torre y no hay una subida ahí esto de que se quede pegado a veces es un poco molestoso entonces me marca que es acá aquí aquí es el lugar tampoco puede robar estas cosas que están ahí dice muy difícil ni siquiera yo creo que ni siquiera la gasúa sirve usar escalera esto es muy difícil si se dan cuenta es que ese es el bueno ese es mi problema en este juego que no te indica bien exactamente donde es la guarda de armaduras de Thunberger pero no sé yo soy afuera de la ciudad y necesito primero la armadura o sea no estoy puro hueveando aquí a menos que me tire para abajo y me mate o sea logré sacar un escudo ya acá qué emoción pero nada más el rendimiento va como a las pelotas fíjense que creo que está mal mal hecho esto o sea en el sentido de que la señalización de dónde es o sea dónde debería de estar está mal puesto no entiendo no entiendo te señaliza hasta las pelotas aquí no está o sea pareciera que es como para allá permiso weón entonces ok y ahí me tira para cualquier lado no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo permiso 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 yo creo que es ahí tal vez pero yo ya vine acá me estoy paseando en serio no sé qué hacer me molesta un poco el hecho de no encontrar lo que necesito encontrar sin ganzúa no hay nada la otra es ir a comerciar con la tipa esta de la comida que fue lo que él dijo pero aún así sigo sintiendo de que aquí no creo que me sirve mucho una ganzúa tal vez si es dentro de esa casa permiso es como para allá es como acá pero acá es donde yo vivo no veo nada tratando de entender qué verga aquí no hay nada hay trabos sucios como los míos esta es mi pequeña casa llevamos 20 minutos dando vueltas prácticamente por cualquier lado sin contar constantemente las pegadas que tiene el juego que bueno las aguanto porque me gusta mucho pero pero o sea vender algo para 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 vender a un precio que no es para comprar algo que tal vez no me sirva permiso permiso que y hay aquí que hay una cama dos camas es la casa de estos hueones está lloviendo empecé a llover no le va a pegar un guardia porque para qué sería estúpido córrete sería estúpido mi parte hacer eso en serio pero sigo pensando dónde bueno dónde no ¡Mmm! No puedo vivir con el pensamiento de mis padres que estén dejados en la lluvia para los perros malos. ¿Cómo pueden encontrar sus espíritas de paz hasta que se restan en deslizados? Mi querido chico, podrías darles tu propia vida a ellos un burro cristiano. Mi corazón va a pasar a ti. Voy a hacer lo que puedo para ayudar. Pero voy a llorar en miedo hasta que te vuelvas. Pero ¿qué puedo hacer? ¿De dónde puedo conseguir una armadura? ¿De dónde puedo conseguir una armadura? ¿De dónde puedo conseguir la armadura? ¿De dónde puedo conseguir la armadura? ¿Dónde está? En la torre de la puerta. Pero los soldados dormen en otros lugares alrededor del castillo también. ¿De dónde puedo conseguir una armadura? Y podrías encontrar una armadura cerca. Y deberías ser el que sea donde voy a ir. ¿De dónde puedo ir? Podrías decirles que Sr. Robard te envió a Ujiz. ¿De dónde puede pedir el pastor de los perros en el pueblo? Eso parece razonable. Es muy embarrantoso. Pero si me pongo a pagar una bella, necesito dinero. Y, afortunadamente, no tengo nada. Me dio plata compadre y me ayudó Veinticinco monedas Entonces me dio veinticinco putas monedas A ver, me dio veinticinco putas monedas No voy a comprar porque ya entendí lo que me dijo Me dijo que vaya a la armería Eso fue lo que me dijo Ya, pero ¿dónde está la armería? O me dijo en lugares donde duerman soldados Entiendo, este Tal vez este es el sitio No sé, bueno Muy difícil 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 O sea Ni siquiera es que dejen algo como que en la mesa Ahí como que uno diga Ya, bueno Voy a tomarlo Tengo el escudo Pero No tengo nada más Yo creo que este es el sitio donde estos jóvenes duermen Ahí viene alguien Good day to you Hi uncle What do you think about how the Scalitz folk managed to get away? Fortune smiled on them, that's for certain Sigismund must be seething with rage It's just a shame Fortune didn't smile on them Oh shit Sorry And you know Sir Radzi Cobbler? I wouldn't say I know him I've seen him a few times Why do you ask? He must be a fine lord To take such good care of every one of his serfs Surely all the lords do that Ah I could tell you some stories About Sir Dinnis? Jesus, no I didn't mean it like that Just that I heard stories from other soldiers That would make your skin crawl I see This is Yes, I think that is So I think we are with the hour L... Eh... Eh... Ah... Okay. Algo más Como... Algo que no leí me dio aquí no, no, verga me dio bien perdiso y aquí ya no hay nada, o sea, este es el sitio difícil acuérdense que abajo no hay nada y así ya hemos venido no no sé ¿qué es esto? el juego es increíble, en serio pero claro, se hace tedioso el que se pegue todo el rato en serio y el tema del comerciante voy a revisarlo, pero ya estamos con el tiempo esto es lo último que voy a hacer la verdad que no sé qué hacer o sea, no se me ocurre la verdad que, bueno, hablé con ella y ella fue la que me ayudó un poquito y me dijo que más o menos tenía que hacer pero bueno tiene pura mierda ni siquiera tiene la plata como para poder negociar y ya con él hablé todo lo que tenía que hablar nada chicos, eso va a ser por el día de hoy ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten en el próximo video, compartan el canal y los veo perdón Gracias.